alimento para peces betas con yemas de huevo primero sancochamos el huevo como por 10 o 15 minutos le quitamos la cáscara y con la ayuda de un tenedor lo vamos a ir triturando poco a poco que no vaya quedando en forma de boronita así en peloticas luego de eso lo vamos ahí mismo en el plato lo vamos ahí estirando bien estiradito para ponerlo al sol luego de eso que hayan pasado de unas 3 o 4 horas llevando sol vamos a obtener esto este va a ser un muy buen alimento para nuestros peces vas a ver un gran cambio va a crecer muy pero muy rápido de verdad que si te lo recomiendo